Música Hola amigas, bienvenidas a Sinaloense Mar y Tierra Hoy vamos a preparar unos nopalitos al ajillo Estos nopalitos los puedes usar como guarnición Los puedes preparar en quesadillas, en tacos, en tostadas como tu gustes Es un platillo sencillo, sano, económico y muy rico Y lo que vamos a necesitar para estos nopales al ajillo es lo siguiente Aquí tengo 400 gramos de nopales cocidos Fíjense que aquí ya los venden así picados de esta manera Están cocidos solo con agua, sal y un trozo de cebolla Tenemos también media taza de cebolla picada 5 dientes de ajo picado 3 cucharadas de aceite de oliva 2 chiles guajillos cortados en tiritas Si tu gustas puedes usar chile de árbol Pero yo no quiero que queden picantes Una pizca de orégano Una pizca de comino Sal al gusto Y aquí tenemos un poquito de chile molido Para espolvorear encima Comenzamos amigas Ponemos el aceite de oliva Ponemos el ajo picado Vamos a sofreír Cuidando que no se nos queme Hasta que tome un tono doradito Hay que estar moviendo constantemente Ya que esto tomará muy muy poco tiempo Ya nuestro ajo está listo Vamos a poner la cebolla Para bajar un poco la temperatura Ponemos el chile con la pizca de comino Y orégano En este punto de dorado del ajo amigas Es riquísimo Vamos a sofreír por un minutito más Y agregamos los nopales Vamos a poner sal al gusto Y vamos a integrar perfectamente Vamos a cocinar por 10 minutos Y tendremos listos Estos deliciosos nopales al ajillo Y después de 10 minutos Ya tenemos listos Nuestros nopales al ajillo Vamos a servir un platito de nopales Huele muy rico A las personas que son amantes De los nopales Les van a encantar Y espolvoreamos Un poquito de chile molido Para decorar Y así nos quedan Estos deliciosos nopales al ajillo Si te gustó esta recetita Te invito a que te suscribas Y me regales un like Muchas gracias por su visita Y muchas bendiciones Nos vemos muy pronto En un próximo video Bye Bye